Seguimos en TVSANA, ocupándonos del cáncer más común en las mujeres, que es el cáncer de mamá. ¿Cómo andás, Valeria? Gracias por estar otra vez con nosotros. No, por favor, un placer. ¿Ya llegaron muchos más recursos al rofo después de nuestro pedido? No, todavía estamos esperando. Bueno, bueno, ¿qué decimos? Te hago una consulta. Cuando se diagnostica un cáncer de mamá, ¿qué porcentaje de esas pacientes ya concurren con metástasis y qué son las metástasis? Mira, menos de un 10% de la enfermedad es avanzada de inicio. Las metástasis es cuando las células tumorales van hacia otros sitios del organismo. Los lugares más frecuentes son el hueso, el pulmón, el hígado, la piel, el tejido subcutáneo, los ganglios. O sea, el cáncer de mamá puede diseminarse en cualquier órgano, fuera de la mamá, y eso es una metástasis. ¿Esto quiere decir qué? Yo tengo unas células malas que me forman un tumor, un nódulo en la mamá, y esa célula mamá dice yo de acá me voy y se va por la sangre, a los huesos, a otros lugares del cuerpo y genera un tumor en otro lado. Exactamente, que tiene muchas veces las mismas características que el tumor de la mamá que le dio inicio. Ahora bien, también puede ser la situación de que nosotros, por ejemplo, en nuestro hospital tenemos un 10% de pacientes que debutan de nuevo, pero en realidad hay un 20% que pueden ser pacientes que fueron tratadas inicialmente y que la enfermedad reaparece en forma de, como vos bien dijiste, diseminación o metástasis. Perfecto. ¿Y qué hay de nuevo? ¿Por qué? Porque uno escucha en el clamor popular, bueno, ya tiene metástasis, no hay mucho para hacer, pero hoy en día tenemos avances específicos en el cáncer de mama metastásico, ¿es así? Es así, en realidad. Hoy por hoy el cáncer de mama metastásico es una enfermedad crónica, que quiere decir que la paciente puede seguir su vida conviviendo con la enfermedad. Realmente ha cambiado tanto la perspectiva de lo que vive una paciente con cáncer de mama metastásico gracias a los nuevos medicamentos, ¿sí? En estos últimos tiempos o en este último año hemos tenido novedad en un subgrupo de la enfermedad que es aquella que expresa receptores a las hormonas, que se llaman tumores luminales, no importa. ¿Qué quiere decir eso, doctora? ¿Los receptores de hormonas? ¿De qué me está hablando, me dice acá? Que son pacientes que tienen una evolución más lenta, de mejor pronóstico y que pueden beneficiarse de un tratamiento hormonal, que es una pastilla, ¿sí? Que es lo que estábamos dando hasta hace dos semanas atrás, ¿sí? Hoy por hoy tenemos una nueva droga, esta droga tiene un nombre difícil, se llama palbociclib, que junto con el tratamiento hormonal, que es el tratamiento estándar que vos le das a estas pacientes, puede duplicar el tiempo que la paciente puede vivir sin que su enfermedad progrese, lo cual para nosotros realmente es muy importante. Te diría que está revolucionario en este tipo de enfermedad, porque en otro tipo de enfermedad de cáncer de mamá habíamos tenido avances muy interesantes, pero este realmente marca un nuevo hito en el tratamiento de cáncer de mamá. Y el concepto que yo quiero que se queden hoy es que estamos hablando de que una enfermedad que hoy podemos decir que es crónica y que dentro de muy poco tiempo va a ser como el tratamiento de la presión. Como la HIV. Tal cual. La señora que te mira y dice, ¿y eso me lo pueden dar a mí? ¿Yo estoy? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Esto es nuevo, es del 2016, ¿dónde voy? Mira, a tu médico oncólogo, el que te sigue, porque en realidad la enfermedad, como dijimos, es una enfermedad crónica, siempre vas a estar en contacto con el oncólogo. Si te diagnosticaron con una enfermedad inicial, vas a estar en lo que se llama el seguimiento, los controles y después si vos tenés una recaída de la enfermedad, vas a estar en tratamiento con tu oncólogo y tu oncólogo va a saber si vas a ser la persona indicada para recibir esta medicación. Perfecto. Bueno, muchas gracias Valeria. Bueno, y qué concepto tan lindo podemos decir de que una enfermedad puede pasar a ser una enfermedad crónica, donde años atrás, ni hablamos 20, 30 años atrás, a veces era una sentencia de muerte y hoy en día con el avance de la medicación puede pasar a ser una enfermedad crónica. Así que, como dijo Valeria, no dejes de consultar. Acá más vale ir, preguntar, hinchar y no quedarte con una sola opinión. Así que, seguimos con TV Sana con buenas noticias. ¡Gracias!